CELESTE CARVALHO CELESTE CARVALHO Dame amor, dame tu corazón Dame que tu paz respira Está volviendo el sol Dame la música, ven a crear Una nueva canción Salve el espacio sin un ladrón Me va a cumplir Son nuestras cosas que se escuchan Tú te juntarás Dame amor Estoy de mi mal humor Te revoqué Por qué idea Que el sol es tu vida Necesito en tu amores Cada amor en una lentidad Con mi cuerpo en una lentidad Te voy a dar de ella Con mi cuerpo en una lentidad Te voy a dar de ella Que el sol es tu vida Te voy a dar de ella Te voy a dar de ella Todo lo que se siente, necesito más Necesito más para libertad Aplausos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito agarrar todo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Necesito amor! ¡Necesito que te creas más! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No, ¡mas! ¡Aire! ¡Gracias! Para cantar, no hace falta Aire Si no se despina, no van a cantar, chicos ¡Dale! La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nada, estaba haciendo la huerta hoy. Bueno, bien, a ver, me dieron las flores, ¿te das cuenta que rápido vienen las flores? Me encanta, bueno, el show es de los chicos, es para ellos, el homenaje para una generación anterior a la mía, una generación que hizo música en Argentina en los 70. Yo soy un poco hijita de esa generación, así que en nombre de esa paternidad, digamos, que tuvieron esos músicos con nosotros, estoy aquí hoy, y también en homenaje a estas nuevas generaciones. Muchas gracias, y bueno, ya nos veremos por ahí en los escenarios, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.